Universitario logró un triunfazo ante Comerciantes Unidos y la prensa del continente quedó maravillada con el espectáculo de la U puntero a falta de algunas fechas para lograr el bicampeonato. Nada parece que detiene a Universitario de Deportes en su misión de lograr el bicampeonato en su centenario de vida, ni la altura, dado que hoy pudieron obtener 3 puntos en una plaza tan dura como la de Cajabamba. Con un equipo que se conoce de memoria, con jugadores que no le temen al reto y con la experiencia de Horacio Calcaterra y Edison Flores, la U venció 2-0 a Comerciantes Unidos, le sacó 3 puntos a Alianza Lima en el torneo clausura y ahora sus rivales se aferran a las matemáticas para poder hacerle frente al mejor equipo en el fútbol peruano. ¿Alguien puede objetar el funcionamiento del 3-5-2 de Fabián Bustos? Nadie parece tener la fórmula para abatir a un conjunto que tiene una mentalidad de acero. Ahora tan solo quedan 4 fechas más. En el trámite del encuentro, la U, supo cuando atacar y herir a su oponente, que apenas tuvo un remate al travesaño de Sebastián Britos para asustar al DT y Jan Ferrari en tribuna. De ahí en más, el equipo crema siguió el ritmo de fechas pasadas. Ya lleva 5 triunfos de manera consecutiva. Apenas a los 12 minutos de juego y con un espacio considerable, Horacio Calcaterra aprovechó la oportunidad dada por los rivales para meter un derechazo y poner el 1-0 el Germán Contreras. Felicidad pura de toda la plantilla, así como los miles que viajaron a aquella plaza. El segundo tiempo fue un calco del primero, solo que con otro protagonista. A los 54, tras una asistencia de Alex Valera, Edison Flores se reencontró con el gol, no marcaba desde el 14 de julio, para darle un respiro a todos sus compañeros como al CT. Dos de ventaja para continuar atacando, pero sobre todas las cosas mantener un orden en el mediocampo. No es coincidencia que también en las últimas 5 fechas, la U no recibe solo un gol apenas. La última vez que vio su valla vencida fue 20 de agosto en un encuentro ante Cusco FC, en el Inca Garcilaso de la Vega. El DT le dio chance también a Gabriel Costa, por Calcaterra 66, Jairo Concha, Flores 66, Tunche Rivera, Martín Pérez Guedes 76, Nelson Cabanillas, segundo Portocarrero 76 y especialmente a Rodrigo Ureña Valera 82, quien volvió a pisar el terreno juego, para lo que será afrontar este último tramo de la temporada. La U ha sido inteligente, le restan 4 finales, pero todo apunta a que habrá título en su centenario de vida, o acaso no es el favorito. Universitario vs Comerciantes Unidos, lo que se les viene. Tras este duelo, habrá una pausa en la Liga 1 te apuesto después de la fecha doble de octubre de las eliminatorias. Luego, Universitario se enfrentará a ADT el sábado 19 de octubre, con inicio a las 7.30 pm hora local de Perú. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de Gol Perú, disponible en la parrilla de canales de Movistar. Lasificarse a los playoffs del torneo, en el Monumental, frente a los rivales que tiene, confían en lograr campeonar de manera directa. Por eso, Fabián Bustos deberá jugarse el todo por el todo con sus pupilos en los próximos tres partidos. Tras el duelo en el Monumental, se medirán ante Sporting Cristal, V, Cienciano, L y los Chancas, V. Por su parte, Comerciantes Unidos jugará contra Unión Comercio el jueves 17 de octubre, hora local de Perú. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 Max, antes Liga 1 Max, disponible en la parrilla de canales de Direct TV, Claro TV y Best Cable. Tras este duelo, le quedaría tres fechas. Estos serán sus siguientes. Sport Boys, L, ADT, L y Sporting Cristal V. Y desde ahí, o sea, mucha agua corrió sobre el río. O sea, cambiaron el técnico, salieron campeones nacionales, etcétera, 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 y la U no podía ganar en altura. Y hoy, un poco lo habíamos comentado el viernes, una cosa es Universitario de Deportes, cuando anota rápido, y se le quitan todas las tensiones. Para mí es clave, ¿no? O sea, la U defiende tan bien, pero a veces, y lo decíamos a mí, llega a un nivel de ansiedad que siempre lo resuelve. Lo mucho mejor es si anota rápido, porque ya tiene el partido muy controlado. Cuando la U anota rápido, no le ganan. Bueno, ese es el plan, digamos que esa es la idea inicial, creo que es la idea de cualquier equipo, marcar rápido, pero la U termina teniendo una intensidad que es la misma de local en casa que la que planteó el día de hoy. Pero hoy, con el 1-0 a favor, lo vi que reculó un poquito más. Comenzó a manejar mejor los tiempos, pero nunca bajó los brazos en el sentido de ir por ampliar el resultado. Fue el dominador absoluto del partido. Totalmente. Mira, tengo un paréntesis de Chino, tú tocaste un tema que si la U hace primer gol, no se lo gana. Ahora justo me crucé con un dato, perdóname que no diga quién fue, creo que fue Jesús Chirinos, que no le voltean un partido a la U desde el 2022. Desde el 2022, mira. No le voltean un partido. Totalmente. Un partido que en un momento está ganándolo, en peor de los casos lo empata. Esta es una acción que es falta, Kevin Ortega no la ve como falta, pero como fue de todas maneras fuera del área, no hay intervención del VAR, no hay nada. Ahora, fue bien permisivo Kevin, muy de dejar jugar, pero... ¿Cuál límite, quizás? Pensó que estaba dirigiendo en Europa o una cosa así. Pero él está bastante alineado, porque es un árbitro internacional también. No, sí. De torneo internacional, de mundiales. Pero, por ejemplo, esa falta se la terminó comiendo. El mundial, es literalmente un árbitro mundial. Pero es que esa creo que no es que termina... A ver, esa no es que no la cobra porque no la termina... Por querer dejar jugar, mejor dicho, sino porque se equivoca. Sí, bueno. Claro, no ve que es faul. Entonces, así habría sido un partido de torneo local o un partido de eliminatorias. Y esta es la acción en donde la gente como el Centro Unido se queda pensando en el lateral. La jugada sigue y Cacaterra nota. Qué viveza, ¿no? Es un jugador muy inteligente. Es un jugador de mucho oficio también, ¿eh? Sí, sí. Pero además, se queda entre Parodi y Pinto buscando que cobren que había salido esta pelota de Porto Carrero. Entonces, no pasa mucho, ¿no? Distraerse con la jugada anterior. Y ahí, bueno, Parodi levanta la mano, deja de perseguir con tanto énfasis a Porto Carrero. Y aquí Pinto, que tendría que ir a incomodar, fue muy poquito armado, ¿no? Fue como una marca muy... Le termina ganando el vivo, Cacaterra. Le gana el vivo, ¿no? Va simplemente... Ahora, el control con borde interno que tiene Calca, ese. Es buenísimo. Es buenísimo. Y ya se le nota ahí toda la intención de ir avanzando, pero buscando el arco, ¿no? Salió todo el 10 de la camiseta, ¿no? Sí, no para buscar al compañero, sino para buscar directamente el arco, ¿no? Cómo se ve que la pelota no gira en altura también, ¿no? Claro. La pelota va recta. Le pega con parte interna, pero va recta, 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 recta. Y a partir de ahí, a Universitario y Deportes se termina soltando. Ganan confianza. Con ese 1-0, por ejemplo, uno que comienza a ganar confianza en el partido es Edinson Flores. Fue creciendo, ¿no? Fue creciendo poco a poco, ciertamente. Con el despliegue de Valera. Esto es muy Edinson. Exactamente. Y las dos únicas tarjetas, San María, que saque el árbitro en el partido es a los dos arqueros y por reclamos de ambos. Y Edinson, contra todo, termina respondiendo, ¿no? Y siendo parte de este gran triunfo. Algunas acciones de esa ofensiva de Comerciales. La Uterna neutralizando completamente a Comerciales Unidas. Ahora, en ningún momento peligro el triunfo, totalmente. De hecho, Comerciales Unidas termina la primera mitad con mayor tenencia, o sea, de posesión. Pero una tenencia muy inofensiva. Realmente la única situación de peligro es el remate de Parodi que choca en el palo. No hay más. En ningún momento peligro el triunfo de la U y ese creo que es el mayor mérito del equipo de Bustos. Porque después de tanto tiempo sin ganar en altura, ganar de manera tan contundente, contundente no significa necesariamente golear al rival. De dominio, ¿no? Para adaptarse partido a partido, pero sin modificar tanto, ¿no? Porque no es como Reinosista, por ejemplo, que te cambia todo por partido. No, Bustos te cambia una pieza estratégica. Toca la tecla adecuada, ¿no? Pero es muy preciso, ¿no? Para tomar decisiones. Yo creo que tal vez en lo siguiente, cuando Universitario juegue local, alguna pieza distinta veremos, ¿no? Porque me parece que esta alineación fue muy pensada para este partido, para ganar este partido. Faltan cuatro fechas. A Universitario le está faltando. A ET el próximo sábado en el Estreo Monumental. Cristal. Le falta Cristal. Que va a ser en el Gallardo, ¿no? Que va a ser... No necesariamente. No necesariamente en el Gallardo. Puede ser que no. Sin Ciano y cierra con los chancas. De estos cuatro partidos, ¿con cuántos es campeón universitario? ¿Ganando cuántos? Ahorita tiene tres de diferencia, tiene treinta. Ganando tres y empatando uno. Claro, eso considerando que Alianza gane todo, ¿no? Claro, que los demás ganen. Alianza sobre todo, que es el que está más cerca. Ajá. O sea, el conteo ahorita tiene que hacerse con el más cercano perseguidor, que se llama... Está entre Alianza y la U hay... ¿Dos puntos? Dos. Dos puntos, ¿no? No, tres. Tres puntos, tres puntos. Tres, tres, tres. Tres puntos. Tres, 27, 30. Tres con la Alianza. Sí. Entonces, esto... Entonces, Alianza lo máximo que puede sumar es 39. Pero 27 tiene también Cristal y se enfrenta con la U. No, Cristal tiene 25. 25. Sí. Lo máximo que puede sumar Alianza es 39. Ajá. Entonces, la U, de sumar 10 puntos más en los próximos 12, es campeón pase lo que pase. Ajá. O sea, llegaría a 40. Llegaría a 40, claro. Llegaría a 40. Llegaría a 40, campeón pase lo que pase. Pero si Alianza pierde... Alianza pierde ese margen, ese margen se reduce. Ese margen se va reduciendo. Ese margen se va reduciendo. 25, sí. Y pasas a mirar probablemente ya al siguiente, ¿no? Si Cristal lo pasa, bueno, en fin. Pero hoy, al día de hoy, como tú dices, la matemática es si la U llega a 40, es campeón. No, no, está bien. Y no importa nada. Pero más allá de eso. O sea, si la U gana los próximos dos partidos y Alianza gana los próximos... Y si Alianza pierde cualquiera de estos dos partidos, ¿qué le queda? O sea, listo. Alianza ya no tiene más margen. Alianza no tiene más margen, ¿no? Además, ninguno tiene margen. Claro. Ninguno tiene margen. Es el que pierde, está fuera de carrera. Sí, ninguno tiene margen. Ninguno tiene margen. Y ya viendo los fixtures, así nomás, a grosso modo, creo que Cusco y Cristal tienen más chances que Alianza. Sí. Viendo los fixtures. Por más que Alianza hoy por puntaje está arriba. Porque a Alianza todavía le toca ir a Cajabama con un TC y a jugar con Garcilaso en Cusco. Ajá. Son dos salidas muy difíciles. Y además que tampoco Alianza es fiable ni el local. Y bueno amigos, así despedimos esta edición futbolera del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Comenta qué te pareció el contenido del día y nos vemos en la próxima.